menos tres meses, así lo advierten las propias autoridades desde la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y los encargados responsables de estas obras de reconstrucción ahí en el socavón del Paso Express. Mi querido Tony Díaz, ¿cómo estás? Buenas tardes. Adelante con el reporte. Buenas tardes Alberto, buenas tardes al auditorio, pues el día de hoy nos dimos a la tarea de checar los puntos de riesgo en donde se encuentra este socavón en el Paso Express, comentarte que solo en esta área hay cerca de diez puntos de riesgo, han sacado a siete familias, podemos estar observando las imágenes, había familias en lo que se encuentra a un costado de la barranca, atrás de lo que es el Paso Express, comentarte que derivado de que se hundió lo que es la pista, la autopista llamada Paso Express Tlahuica, derivado de este socavón pues prácticamente las paredes, las paredes que sostenían, los muros que sostenían este Paso Express, pues se fueron para adentro, es decir, quedaron desnivelados casi aproximadamente unos cincuenta, sesenta metros de barda de muro que estaba atrapando lo que era este Paso Express para que no se saliera, vaya, para que no sucedieran estos hechos, ya que pues el Paso Express fue muy mal construido, podemos observar y nos dimos a la tarea de llegar hasta abajo, hasta donde se encuentra esta barranca y este tubo de drenaje que según el propio secretario de la SCT decía que pues derivado del taponeamiento de este tubo de drenaje y echándole la culpa al ZAPAC, pues derivado de este tubo fue lo que ocurrió, lo que hemos observado y que derivó en dos muertes, en dos muertes y que que se suscitaron en el Paso Express en este socavón. Comentarte Alberto Auditorio que lo que estamos observando en este momento en las imágenes, podemos ver lo que está, cómo se encuentra el Paso Express y estuvimos platicando con diferentes trabajadores de esta área, quienes nos señalaban, quienes señalaban el equipo de Metrópolis Noticias, que pues esto iba a tardar alrededor de tres o cuatro semanas más. Comentarte que estamos hablando de que podría tardarse de esas cuatro semanas, extenderse un plazo más para observar y hacer, vaya, los señalamientos geográficos para saber si no va a suceder otro, otro taponeamiento. Ya están metiendo lo que es el tubo, pero hay que destacar, Alberto, que aquí había una barranca, esa barranca hacía un canal pluvial, un canal natural, ellos quisieron encauzarlo, tomar en cuenta que esa barranca crecía en demasía y que lo que hacía era jalar, jalar toda la arena, toda la basura que baja por esa barranca. Comentarte que no se puede encauzar en un tubo, tan pequeño este, vaya, esta agua, esta barranca que bajaba desde lo que es el teatro Melchor Ocampo. Comentarte, Alberto, también que estos trabajadores señalan que el trabajo se hizo mal desde el principio. Vamos a observar un poco de estas imágenes que son realmente, pues, desastrosas, ya que han tirado ya dos casas, tiraron una barda, tiraron lo que era la casa del menor, están ampliando para saber cómo arreglar la situación, Alberto, que se está dando un realmente un desastre y no saben, aún no saben si se van a tardar uno o dos meses en recuperar y dejar en buenas condiciones para los automovilistas que transitan por esta vía, pues, el paso exprés o paso de la muerte llamado por ellos mismos, Alberto. Pues sí, efectivamente, vemos ahí las imágenes, mi querido Tony Díaz, en donde, pues, se está trabajando, se está reconstruyendo lo que es parte del socavón que se registró desde el miércoles pasado y que cobró lamentablemente la vida de dos personas, del padre y del hijo. Y, obviamente, pues, también, efectivamente, se ha derrumbado ya una vivienda de algunas bardas para poder reconstruir este paso exprés, que dicho sea de paso, mi querido Tony, pues, las autoridades y las propias, la constructora que está reconstruyendo el paso exprés, pues, deben de dar ya certidumbre a los automovilistas, mi querido Tony. Sí, y decirte que ellos mencionaban que en cuatro días, pues, prácticamente estaría concluida la obra, pues, estamos observando que no, debido a que estas bardas monumentales, pues, se están desnivelando. Alberto, hay que decir que eso sería sumamente peligroso para las personas que viven en esta área. La privada Guadalupe, que se encuentra a un costado de lo que es el CONALEP de Cuernavaca, pues, esta privada ya fue prácticamente desalojada, ya desalojaron a diez familias de esta área. El día de ayer se decía que no, que no había ninguna persona desalojada, pues, el día de hoy, personal de protección civil dijo a las cámaras de Metrópolis Noticias que esto estaba ya sucediendo debido a que se ve un riesgo inminente de que esa barda, ese muro que está deteniendo lo que es el socavón del Paso Express, en donde están trabajando, pues, por las vibraciones, se ha desplomado, es decir, que ya no se encuentra a plomo, que no se encuentra a nivel de las demás bardas, es una barda muy grande, Alberto, te comentaba que es aproximadamente 50 metros de longitud, de diámetro, y pues, comentarte que esto podría ocasionar la muerte de varias personas, y por esta razón, Protección Civil de Cuernavaca dijo, hay que retirar estas diez familias y llevarlas a un lugar seguro. Esas diez familias se encuentran en un hotel de la ciudad de Cuernavaca, y pues, hay inconformidad por parte de otro fraccionamiento que se encuentra a un costado de la subida a Avenida Palmira. Comentarte que ellos señalan que no solo esas diez familias están en riesgo, y los trabajadores del ACT ya están, pues, realizando una barda para poder realizar este trabajo para que, si se llega a caer la barda, no caiga dentro de las viviendas de este fraccionamiento, que también se encuentra en riesgo, Alberto. Comentarte que son más de 60 familias que se encuentran, de 50 familias que se encuentran en riesgo de que esta barda pudiera ocasionar, pues, afectaciones a sus viviendas, Alberto. Muy bien, muy bien, mi querido Tony Díaz, pues, vamos a estar pendiente de lo que suceda ahí en el Paso Express, y vamos a darle seguimiento, por supuesto, a los trabajos de reconstrucción de esta área de alto riesgo, donde se registró el socavón el pasado miércoles. Gracias, mi querido Tony Díaz, muy buenas tardes. Buenas tardes, Alberto. Usted tiene usted parte de la información que se ha venido generando en torno, pues, al socavón del Paso Express.